En este vídeo vamos a aprender cómo abordar el primer contacto con el agua. Sumergir algunas partes de tu cuerpo en el agua es el primer paso para sentirte cómodo en el medio acuático. Tómate el tiempo que necesites para que este aprendizaje sea lo más natural posible. Si puedes, te aconsejamos que lleves un cinturón flotador. Por razones de seguridad, también es aconsejable que vayas acompañado de otra persona. Vamos a dividir el primer contacto con el agua en dos etapas. Primero el contacto de los pies y las piernas y a continuación el contacto de manos y brazos. Comencemos con el contacto de los pies y de las piernas. Sentado en el borde de la piscina, en la parte menos profunda, sumerge los pies en el agua. Muévelos para familiarizarte con el agua. Cuando te sientas preparado, acércate al agua. Permanece bien sentado y sumerge las piernas hasta las rodillas. Ahora pasaremos al contacto de las manos y de los brazos con el agua. Siéntate de perfil en el borde de la piscina. Si lo prefieres, también puedes ponerte de rodillas o de cuclillas. Inclínate y mete tus dedos en el agua. Muévelos para familiarizarte con la sensación del movimiento en el agua. Cuando te sientas más cómodo, sumerge tu mano y tu antebrazo, permaneciendo bien agarrado al borde de la piscina. Realiza movimientos lentos con tu mano y con tu brazo. Cuando domines este ejercicio con un brazo, repite las mismas etapas con el otro. Para abordar tu primer contacto con el agua, recuerda, primero sumerge tus pies y tus piernas y a continuación tu mano y tu brazo. Ahora te toca a ti. Gracias por ver el video.